Mis amores, les traigo una historia emocionante, que resonará con aquellos que han luchado por salir del clóset, y encontrar la felicidad que merecen. Esta historia incluye la opresión, ira y el rechazo que se siente en el trayecto. Amanda y Jimena son parte de la dos temporada de la serie Entrevías, pero es en la segunda temporada cuando ellas dan inicio a su relación. Amanda es la jefa de la comisaría, que busca venganza por la muerte de su padre, y Jimena es una mujer que ha pasado gran parte de su vida en el clóset, por miedo a su familia y a lo que dirán. Tenía tanto miedo de reconocer lo que era, que decidí seguir otro camino, el que los demás esperaban de mí. Ella está casada, bueno, está en proceso de divorcio, porque le puso los cuernos a su esposo. Después de una noche de sufrimiento, despecho y borrachera, Jimena se arrestaba por conducir bajo la influencia y llevaba a la comisaría donde trabaja Amanda. Amanda la reconoce y logra salvarla de lo que la esperaba. Durante la borrachera, Jimena le confiesa a Amanda lo infeliz y sola que se siente. Mi hija me odia porque soy una madre de mierda y se ha ido de casa. Mi marido me odia porque me puse los cuernos. Pero al parecer, ellas conectan y Amanda se ofrece a dejarla en casa. Jimena deja el arete en el carro y Amanda lo usa como excusa para volver a verla e invitarla a salir. No sé cómo agradecértelo. ¿Cena conmigo? No sé si debería hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Cenar con una amiga? A partir de ahí, ellas comienzan un lindo romance. Pero tras ser descubierta por su hija, Jimena decide terminar la relación. Otra vez, muestra cómo su mentalidad, sobre lo que ella creció pensando que era correcto, ante los ojos del mundo la hace infeliz y por lo tanto vuelve a su opresión. Esto, lo que quiera que sea, se acabó. No creo que esa sea la solución. Pues yo sí. Su falta de aceptación la lleva a sabotear todas sus relaciones. Os he apartado a todos para poder ser yo y tener mi propia vida. Aunque tras una conversación con su hija, se da cuenta de que afortunadamente ella está en una sociedad donde su sexualidad es un poco más aceptada y que tiempos están cambiando. ¿Desde cuándo lo sabes? Que me gustan las mujeres. Desde siempre, supongo. No entiendo nada. Yo a veces tampoco. Al aceptarse a sí misma y ser aceptada por su hija, Jimena finalmente encuentra la paz interior. Y ahora que soy más feliz que nunca, no me apetece. Esa conversación le da la fuerza necesaria para aceptar su nueva realidad y por lo tanto no tener miedo a enfrentar a otros. No quiero que nos escondamos más. A menos que tú me lo pidas, claro. La serie nos presenta la dura realidad de vivir en la oscuridad, de no ser felices con nosotros mismos, y de cómo esto puede afectar nuestras relaciones con los demás. En general, esta serie tiene mucha trama alrededor de Amanda, el padre e hija de Jimena, y toda la violencia, drogas y corrupción en un pueblo pequeño. Pero tiene un buen contenido en cuanto a este romance. Así que, si eres una de esas personas que necesitan una llamada a la aceptación y a la valentía de ser quienes somos, sin importar lo que piensen los demás, esta serie te encantará. Esta relación nos da un vistazo a lo que es vivir toda una vida, encerrados en un clóset, y a la lucha por aceptarse a uno mismo, en un mundo que no siempre lo permite. Como siempre, espero que haya disfrutado ver este video, tanto como yo disfruté haciéndolo. Déjame saber en los comentarios. Y ojalá regreses por más. Te invito a ver el próximo video. Así que, si desea vernos crecer, no se te olvide suscribirte, activar la campanita y porfa déjame un comentario. Besos. Eres más feliz que nunca. ¿Y eso por qué? No sé. Debe ser la edad que me hace ver las cosas de otra manera. La edad. Ven aquí viejita.